Después no nos digan que yo soy la guaireña porque están... Un abrazo a mi querida amiga y hermana Gilda Burstaller. Gilda subió a Twitter un arbolito de Navidad vuelto para abajo y está preguntando a ver qué pasemos los guaireños con el arbolito así. Que vas a hacer en sentido contrario el viaducto, Brian, pero lo vamos a hacer a propósito. Te vas a subir del lado donde los peregrinos debieran bajarse, pero vamos a llegar hasta el otro lado para que vean el cartelito que les espera si es que ustedes vienen bajando en la misma dirección del tránsito. Adelante, Brian. Muy bien, Mabel, justamente estaba hablando con un peregrino nomás que nos estaba recordando un evento hace siete años aquí, justamente publicado ABC también. Así que un saludo para el amigo ahí que continúa su trabajo, su peregrinación, mejor dicho. Que aquí estamos ya nosotros, esta no es la peatonal de Ñandutí, Mabel. Hace unos meses recorríamos la peatonal de Ñandutí para los Juegos de Sur. Esta no sé cómo le podríamos bautizar la peatonal de la fe, porque realmente tienes que tener mucha fe para poder subirte a todo esto y continuar y pasar del otro lado. Así que vamos a hacer nosotros el recorrido para mostrar un poco esta peatonal que forma parte de este proyecto de renovación de la ruta Paraguay 02, pero que hasta ahora realmente en todo este tiempo que tuvimos nosotros aquí, que vinimos el lunes pasado y pasamos también por esta zona, no vimos un solo peatón todavía o un solo peregrinante que utilice este espacio para poder cruzar de un lado al otro, Mabel. Y encima es un poquito, decíamos que tienes que tener mucha fe para poder cruzar todo esto, porque es un poquito extenso realmente. No tiene esa escalera que suele tener aparte de la rampa, esta peatonal, así que hay que subir en una especie de escalada así por la rampa para poder cruzar de un lugar a otro. Y es lo que estamos haciendo ahora para mostrarles un poquito el estado de esta pasarela peatonal que está aquí encima de la ruta Paraguay, 02 a unos metros nada más de lo que es Curuzu Peregrino, que tendría que servir justamente para que los peregrinos crucen de un lado a otro para que puedan pasar de una zona a otra, en donde también suponemos tendría que haber algún tipo de parada de ómnibus para que esto realmente tenga sentido, cosa que tampoco no pudimos observar nosotros, pero vamos a poder constatar una vez que crucemos del otro lado. Así que si me acompañan aquí con Guillermo Oneo también que deseó hacer un poquito de ejercicio, así que exclusivamente fue su pedido de poder cruzar todo esto, porque quería bajar un poquito la alzango de milanesa que comimos recién allá de nuestra precandidata, así que estamos haciendo este recorrido para mostrarles un poquito cómo está aquí Mabel. Vos sabés que pobre Anganeo le estamos haciendo pagar todas sus culpas también. Lo bueno es que este viaducto no tiene ni una sola escalera, ni un solo peldaño, es una rampa. De todas maneras, la parte mala es que a esta altura ya venimos con calambre, ya venimos en un estado lamentable y hay que subir esto y caminar para ir a bajar del otro lado. En realidad lo que van a hacer es a la inversa. Si ustedes ven esas personas que están allá abajo del otro lado, deberían subir el viaducto para cruzar al otro lado. Pero evadieron el viaducto y se están yendo por el costado. Ah, no, están subiendo. Vamos, Brian, vamos a hablar con ellos rápidamente, a ver qué opinan de la señalización. Si les gusta, mira todo lo que tienen que subir. Para que no sea una pendiente muy pronunciada, tuvieron que hacer de una gran extensión el viaducto. Esos peregrinos que acaban de subir se encuentran con un cartel que dice peregrinos. Les hacen subir y van a ir a bajar del otro lado, van a ir a bajar sobre la tierra. No van a bajar en el asfalto. Van a bajar en lo que está al costado del camino que de verdad me parece mucho más seguro. Probablemente más incómodo, pero es mucho más seguro. Brian, nos estás contando qué distancia tiene. Ahí vienen los peregrinos. Aquí vienen justamente. Buen día, señorita, ¿cómo están? ¿Les tocó subir a la peatonal? Sí, nos tocó. Acá vinimos con los, con mi marido y mi hijo. ¿Con toda la familia? Sí. ¿Cómo vinieron en colectivo? Vinieron y ahora vamos a empezar a caminar. Acá le bajó el colectivo para poder subir. Sí, acá. ¿Cómo ven lo que es el viaducto en sí? Un poquito extenso parece, ¿verdad? Sí, pero súper bien, súper tranquilo. ¿Están empezando recién entonces? Sí, ya, hace demasiado calor. Estamos empezando recién. ¿Y la parte de señalización de las veredas? ¿Cómo pudieron observar al menos eso? Es súper bien, muy bien, todo bien, todo trancho. Ahora tienen que pasar al otro lado, bajar allá y continuar. Sí, así mismo. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí encontramos a ver los primeros peregrinos que pudimos observar que están utilizando este viaducto peatonal y ese detalle justamente aquí le bajó al colectivo. Allá vienen más. Aquí, en donde, como decíamos, hay una parada para que les baje y entonces utilizan este lugar para cruzar de un lado al otro y continuar del otro. Aquí, ya. Aquí, ya. ¡Suscríbete!